A ese hombre de acero que conocí Que se pasó la vida entera pensando en mí Ese que al aire me tiraba y yo sentía que volaba Quisiera retroceder el tiempo y volverlo a vivir Ese que aún estando enfermo se fue a trabajar Que siempre buscó que nada me pueda faltar Y es que no alcanzan las palabras para poder decirle gracias Que aún el tiempo y la distancia lo voy a recordar Ese que me enseñó a levantarme Que si caía había que pararse Para él este es mi homenaje Porque mi vida siempre será un ángel Ese que me enseñó a levantarme Que si caía había que pararse Para él este es mi homenaje Porque mi vida siempre será un ángel Ese guerrero de mil batallas Que nunca se rindió Que nunca fue una medalla fue por amor Ese que me amó en silencio Mientras me daba sus consejos Como quisiera volver a ser niño Como quisiera volver a ser niño Y quererlo hasta el cielo Ese hombre de acero que conocí Que se pasó la vida entera pensando en mí Ese que al aire me tiraba Y yo sentía que volaba Y era retroceder el tiempo Y volverlo a vivir Ese que me enseñó a levantarme Que si caía había que pararse Para él este es mi homenaje Porque mi vida siempre será un ángel Ese que me enseñó a levantarme Que si caía había que pararse Para él este es mi homenaje Porque mi vida siempre será un ángel ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video